Bueno señores, la temporada de Grandes Ligas 2023 está a punto de iniciar y tres pitchers dominicanos fueron asignados para lanzar en el día inaugural. Sandy Alcántara de los Marlins, Frambert Valdés de Houston y Luis Castillo de Seattle serán los tres quisqueyanos que tendrán el privilegio de tomar la pelota en la jornada inaugural. Los tres son de manera indudable los mejores abridores con los que contó República Dominicana en la MLB durante todo el 2022. Luis Castillo estará lanzando por tercera ocasión en el día inaugural. Las dos ocasiones anteriores se dieron en las temporadas de 2019 y 2021 cuando el dominicano pertenecía a Cincinnati. La Piedra ha tirado nueve entradas durante la fecha inaugural. Ha tolerado nueve carreras limpias, diez en total por lo que su efectividad en salida durante la apertura de campaña es de 11.60 con ocho ponches y cinco transferencias. Su picheo independientemente del fideo en dos salidas es de 6.87. Es importante señalar que los números de Castillo en su día inaugural son tan altos debido a una pésima salida contra San Luis en el 2021. Por su parte, Frambert Valdés recibe la pelota por segunda temporada consecutiva para iniciar la temporada de los Astros. En su única aparición en dicha instancia, lanzó por 6,2 entradas limpias en la que ponchó a seis contrincantes, permitió dos hits y otorgó una transferencia en ruta a una victoria contra los Angels. En cuanto a Sandy Alcántara, será el abridor del día inaugural por los Marlins por cuarta ocasión en su carrera, lo que establece la nueva marca de la franquicia, rompiendo un empate con Josh Beckett y Josh Johnson. Esta será la cuarta ocasión consecutiva en la que el serpentinero dominicano tomará la pelota en la primera fecha de la campaña. Alcántara ha lanzado 17.2 entradas en día inaugural, tolerando tres vueltas limpias, cinco en total, por lo que su efectividad es de 1.65, mientras que su fit es de 4.46, ha ponchado a 18 bateadores y otorgado nueve bases por bolas, mientras que su récord es de un triunfo con dos derrotas.